Mira que bien baila Si, me encanta ¿Lo pruebo? Si, venga En el movimiento Deshacete de la mentalidad Betosta Así te sentirás Más a gusto Ponte las pilas Entra el ritmo A ver si lo pillas Mueve las caderas Venga paso a paso Bala Como quieras Conoces el compás Puedo sonar un tanto banal Pero no hace falta ser profesional Suelta los problemas con tal De pasarlo genial Que puede ser más emocionante Que dedicar tal vez un instante A sumergirse en el universo De melodía, armonía y verso Ponte las pilas Entra el ritmo A ver si lo pillas Mueve las caderas Venga paso a paso Bala Como quieras Conoces el compás Mueve las caderas Venga paso a paso Bala Como quieras Conoces el compás Adelante a dar Rienda suela Y unas cuantas, cuantas vueltas Adelante a dar Rienda suela Y unas cuantas, cuantas vueltas Ponte las pilas O, 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 o Y unas cuantas, 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 cuantas. Baila, como quieras conoces el compás Mueve las caderas, venga paso, paso Baila, como quieras conoces el compás Adelante a dar rienda suela y unas cuantas, cuantas vueltas Adelante a dar rienda suela y unas cuantas, cuantas vueltas Adelante a dar rienda suela y unas cuantas, cuantas vueltas Adelante a dar rienda suela y unas cuantas, cuantas vueltas A ver, a ver, a ver qué tal ha salido Me gusta mucho Sí Bueno, ¿lo subimos a YouTube? Sí Sí